Vamos, vamos, vamos Blanca y Roja, vamos, vamos, vamos a ganar Esa noche cueste lo que cueste, su madre tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos Blanca y Roja, vamos, vamos, vamos a ganar Esa noche cueste lo que cueste, su madre tenemos que ganar Canta blanca y roja esta canción de corazón Que poco a poco volveremos al mundial una vez más Canta blanca y roja esta canción de corazón Que poco a poco llegaremos a cantar una vez más Vamos Perú, vamos a ganar No nos ganan, no nos ganan los ecuatorianos Hoy Perú va a ganar y hacen respetar la casa y va a ganar Va a ganar porque si, va a ganar porque es lo que debe hacer No nos ganan, no nos ganan, no nos ganan los ecuatorianos No nos ganan los ecuatorianos